...con el portavoz de Partido Socialista. Sí, vamos a ver. ¿Quién ha dicho que no hay bonificaciones para las personas mayores de edad? ¿Y quién ha dicho que los que tienen más de 35 años son mayores? ¿Son personas de la tercera edad? Por favor, que aquí hablas de mayores de 35 años, de forma gratuita. En las tasas de las piscinas que se aprobaron en el verano pasado, hay bonificaciones para los parados y para las familias numerosas y para las personas de más de 65 años. Y están aprobadas por todos los grupos. ¿Quién se quiere colgar una medalla? Si fuimos nosotros los que reunimos a todos los grupos antes de someterlo a un pleno y recogimos las aportaciones de todos en más de una reunión, o me vaya a negar la evidencia. Hombre, 35 años me parece que entra dentro de un ámbito en el que podemos certificar si la persona está en paro y tiene unas necesidades, ¿no? A una persona que tiene más de 65 años, pues quizás no, pero 35 se puede ver beneficiado porque tiene una larga duración en el paro. Y eso también está recogido. Es que vamos a repasar un poquito lo que acordamos en años anteriores. Y no estamos por colgarnos ninguna medalla. Estamos por favorecer y de acuerdo con el espíritu de la moción del PP. Pero vamos a concretar. Vamos a concretar. Es lo único que pedimos. Que si queremos modificar lo que ya tenemos establecido, pues propongamos algunas medidas concretas. Muchas gracias. Bien, someto al asunto a votación. Considero suficientemente... Suficientemente... Señor concejal. Considero suficientemente... Eh... Con suficiencia. Así que, si lo consideramos, sometemos al asunto a votación. Votos a favor de la moción del Partido Popular. Votos en contra. Abstenciones. Por lo tanto, se aprueba la moción del Grupo Popular con los votos favorables. No, perdón. Estoy echando cuenta y me estoy dando cuenta que no. Hay un empate, igual que en otros puntos, de cinco votos. Perdón, a favor y cinco votos en contra. Por lo tanto, hay que someterlo por segundo. Votos a favor de la moción del Partido Popular. Votos en contra. Abstenciones. Por votos de calidad, se rechaza la moción del Partido Popular con cinco votos a favor de esa moción perteneciente a los grupos municipales del Partido Popular y el Partido Andalucista. Cinco votos en contra perteneciente al grupo municipal del Partido Socialista y dos abstenciones pertenecientes al Grupo de Izquierda Unida. Bien, último punto del día de este Pleno Ordinario, ruego y pregunta. ¿Ruegos? ¿Algún grupo municipal, algún ruego? Sí. Por parte del Partido Popular. El pasado 26 de febrero de 2014 se aprueba en pleno ordinario una moción de nuestro grupo relativa a la urbanización, adecentamiento y pavimentación de algunas calles de nuestra localidad. En las últimas semanas hemos detectado la existencia de otras vías públicas carentes de un pavimento digno o de alumbrado municipal. Entre las primeras se encuentran la calle Pi y Margal, la calle Huerto del Peral, la calle Doctor Esquerdo, pavimentación y reparación del muro de contención. Entre las que se hace necesaria una actuación en el alumbrado municipal aparecen Miguel Dunamuno, tramos de garaje de la calle López Muñoz, Huerto del Peral, Barranco de Enmedio, Recinto Ferial y Cerro Palomera junto a la calle Alba. Ruego se proceda a las actuaciones referidas en el pavimento y alumbrado público de las calles antes mencionadas, así como solicitar a IASA y Endesa la instalación necesaria para el suministro de agua y electricidad de los tramos mencionados de las calles Miguel Dunamuno y López Muñoz. Hay otro ruego que presentamos en su día, el pasado 13 de marzo. En las últimas semanas hemos podido constatar cómo las dependencias del antiguo centro de salud, situado en la calle José María Pemán, se ha convertido en un foco de infección debido a la acumulación de basuras de todo tipo existentes en el interior del edificio. Ante la inminente llegada de los meses de primavera y verano y la correspondiente subida de las temperaturas, corremos el riesgo de perjudicar a los vecinos próximos de dicho edificio debido a la aparición de roedores, parásitos e insectos de todo tipo, además del correspondiente mal olor que emana de dicho centro. Ruego se proceda con urgencia la retirada de la basura acumulada en la dependencia del antiguo centro de salud, junto a una actuación encaminada a evitar el libre acceso de personas al interior de dicho centro. Esto he podido constatar en estos días que ya se ha realizado. Me complace que de vez en cuando, de vez en cuando, pues por lo menos se escuchen las peticiones del Partido Popular. Gracias. Nosotros tenemos dos preguntas, muy brevemente. Queríamos que se diera una explicación a este plenario sobre el asunto de la tala de árboles en el Parque Sol Modesta. Queríamos que se nos explicara el motivo por el cual se ha procedido al corte de esos árboles. Entendemos que las palmeras tenían una afección, pero había otro tipo de árboles que también se han cortado y que no entendemos por qué. Entonces, nos gustaría que se le diera a este pleno esa explicación. Y por otro lado, en el marco de las jornadas de memoria histórica de la Cuenca Minera de Redinto, pues está fijado, al menos desde el 4 de abril, la presentación de un libro de República, Subrelación y Represión en el Castillo de la Guarda de José María García Márquez, para el miércoles 23 de abril. Y sin embargo, el 21, con solo dos días de adelación, aparece en el programa de actividades de la Feria del Libro de Nerva, que ese día y a esa hora, en el museo, pues era la presentación de la novela La Reina del Mar, mediodía de Atlantis y de José Orihuela, desplazando el acto que estaba previsto desde 17 días antes a una hora más tarde a las 9 de la noche, en un horario inusual para el museo. ¿Cómo se explica que el ayuntamiento programe un acto el mismo día, a la misma hora y en el mismo sitio que otro acto que forma parte de una jornada en la que participa el ayuntamiento y qué criterio sigue el ayuntamiento para desplazar una actividad fijada más de dos semanas antes y publicitada en carteles por el propio ayuntamiento, fuera del horario que estaba marcado? Si no hay ninguna pregunta más, por parte del Partido Popular. Queríamos hacerle una pregunta al señor alcalde. El 27 de febrero de este año presentamos una solicitud de información referente a los residuos de…, famosos residuos de Italia que entraron en el vertedero de Nerva y le pedíamos que nos facilitara el informe emitido por la Delegación Provincial de Medio Ambiente así como el realizado por la empresa Befesa. Hasta ahora estamos esperando. ¿Qué ha pasado con estos informes? Otra cosa. Esto es más bien pregunta…, sí, le voy a preguntar. ¿Qué es lo que ha pasado con el restaurante de…? Lo que es que tenemos curiosidad de lo que ha pasado con el restaurante de allí, del Peral. Ese restaurante que abrió dos meses y hasta ahora, y que se ha desvalijado sin el cuido que debía haber tenido por parte de este ayuntamiento. ¿Qué va a pasar con ese restaurante? Porque nos hemos enterado por el talón de anuncios de que se subasta el mes que viene, el 14 de mayo, se subasta en Valverde, por un valor de 572.000 euros que se le debían y se le deben al Banco Santander. Esto es otra trampa de las que usted se le olvidó darnos en la dación de cuentas del año pasado. 572.000 euros que se le debían, que han ejecutado y ha perdido un patrimonio este ayuntamiento. Con la que usted lió, con la que usted lió a Eduardo Muñoz, con lo de ahí enfrente, con el archivo. Hay que ver a quien le lió con el tema de la pérdida de patrimonio municipal. ¿Qué es lo que piensa hacer frente a este…? ¿Me está escuchando o lo grabamos? Es que le estoy haciendo una pregunta. Ah, no. Perfecto. Respetuosa, se lo pido encarecidamente. Es que el respeto me lo ha faltado a usted en el momento, en tanto, en cuanto. Encarecida, encarecidamente. Estoy haciendo una consulta, señor secretario, que tengo oportunidad y potestad para hacer. Perfecto. Le sigo preguntando… Continúe usted. Le sigo preguntando… Continúe usted. Perfecto. ¿Qué piensa usted del tema este de la subasta del restaurante del Peral? Después de la que usted lió en tiempo con el tema del archivo que tenemos enfrente de Bajo de Buga de Paz. Con la que usted le lió a don Eduardo Muñoz. La que usted lió. Y ahora resulta que pierde el restaurante del Peral. Y nos venimos a enterar encima de la deuda esta que no tenemos constancia. ¿Qué esperamos? ¿A que pague algún descerebrado, por llamarlo de alguna manera, 572.000 euros por la ruina que hay allí arriba? Porque es que le voy a decir una cosa. Si esto se vende por menos de este precio, lo que falta lo va a tener que pagar el ayuntamiento. Lo va a seguir debiendo el Banco Santander. Esto es otra de las trampas que ustedes están tapando. La pregunta concrétela ya. No, ya te la he hecho. Gracias. ¿Algunas preguntas más? Bien. En cuanto a las preguntas de Izquierda Unida, la primera sobre la tala de árboles del Parque Son Modestas. El presidente alcalde concejal de Medio Ambiente. Sí, buenas tardes de nuevo. Con respecto a la pregunta formulada por el portavoz de Izquierda Unida, el señor Oscar Collado, referente a las actuaciones que se están acometiendo en el Parque Son Modestas, decirle que, efectivamente, dentro del marco establecido en las obras correspondientes al programa de empleo de fomento agrario, en el antiguo PER, se están llevando a actuaciones de limpieza y asentamiento de diversos parques, jardines y vías públicas de nuestro municipio. Y, concretamente, las que afectan al Parque Municipal Son Modestas, ciertamente, se ha procedido a la tala de árboles, en este caso de palmeras, que, desgraciadamente, presentaban un estado irreversible. El grado de afectación del picudo era bastante considerable y, a pesar de las actuaciones y de las medidas continuadas en el tiempo que se acometen por parte del Servicio de Obra Municipal, pues no conseguimos erradicar la enfermedad y nos vimos obligados a talar las palmeras. Y, con respecto al resto de los árboles que se han talado, concretamente, me imagino que se refiere a los que estaban colindando al edificio que constituye el antiguo pabellón municipal. Se ha procedido a la tala de esos árboles, desgraciadamente, por el grado de afectación que tenían ya el propio inmueble. Nos hemos visto obligados a tomar esa determinación porque las raíces eran bastante considerables y estaban afectando ya al inmueble colindante, en este caso, el pabellón municipal. Gracias. Bien, la segunda cuestión que plantea Izquierda Unida, si no he tomado mala nota, es sobre la memoria histórica, sobre una actividad que había de presentación de un libro en una fecha determinada que coincidía, corrígame si no, con otra actividad. Por parte del presidente alcalde, delegado de Cultura. Efectivamente, tiene razón el portavoz de Izquierda Unida. Se ha producido en la planificación de las actividades recientes de memoria histórica y las de la semana del libro una coincidencia que no supimos detectar a tiempo. En algunas ocasiones ocurre este tipo de errores. Lo intentamos solucionar sin tener que suspender ninguna de las dos actividades, atrasando una de las dos presentaciones. Y, finalmente, esta última, de la represión en el castillo de las guardas, se tuvo que suspender por motivos familiares del autor del libro. Esperemos realizar esa presentación en una fecha y en una hora en la que quedemos de acuerdo con el autor, que, bueno, en su momento le dimos las explicaciones, igual que a Pepe, pero igual intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Hay un gran volumen de actividades y los técnicos controlamos. Hasta cierto punto se nos pueden escapar errores, unas veces de imprenta, otras veces de coordinación, y reconocemos el fallo que intentaremos solucionarlo con este señor que no pudo presentar el libro en la hora que tenía prevista. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Con respecto a las dos preguntas del Partido Popular, una en cuanto a los informes solicitados de la Acción de Medio Ambiente y a la propia defensa de los residuos procedentes de Italia, pues el teniente alcalde delegado del área, ¿tiene alguna información? Con respecto a las preguntas formuladas por el Partido Popular en relación con la información que solicita de los residuos de Italia, evidentemente no tengo una información aquí. Les emplazo en cualquier momento para que se desplacen o se presionen en el propio departamento de obra y les será facilitada toda la información que, como bien dijimos en pleno precedente, desde el ayuntamiento se lo solicitó tanto a la propia delegación territorial como a la propia empresa. No pongo en pie ahora si solo se ha recibido uno o no, se han recibido los dos, pero insisto, la información que obra en el departamento de obra no tenemos inconveniente alguna en facilitarse a los grupos de la oposición. Gracias. Muy bien. Y por último, en cuanto al restaurante El Peral, ¿se ha hecho suficiente intento de una vez que ese restaurante que estaba concedido al mismo propietario del camping municipal y que, como todo el mundo sabe, pues es una empresa que dio en quiebra con una serie de débitos tanto a la Seguridad Social como a proveedores de la localidad, se ha hecho varios intentos. Ha habido intentos de acercamiento a diferentes empresarios que han tenido intención en un principio y que después nos han llegado a los acuerdos, el estado de deterioro como consecuencia del deterioro que están sufriendo. Pues en todas las localidades de España, muchas instalaciones, no solamente municipales, sino polígono industrial y etcétera. Y en cuanto al embargo que usted hace referencia, pues la ejecución de un préstamo hipotecario que se concertó en su día a través de camisa, creo recordar, este dato no lo tengo claro, pero creo que sí con el Banesto. Bien, con esto damos por finalizado. Sí, estaba como hay otro pleno, me saltaba el acuerdo de los plenos ordinarios de ceder la palabra al público asistente, si así lo considera alguno de los presentes. Bien, pues si no y si os parece a todos, pasamos al pleno.